Por si va a llover, vístete ligera, un tapate bien que este clima de hoy. Haz clima tarde. Mi gente hermosa, estoy muy feliz, muy emocionada, porque ¿qué creen? ¿Qué? Ha bajado considerablemente el pronóstico de lluvia, solamente un 20%, es muy bajo, así que a disfrutar de esas condiciones que van a estar muy favorables aquí en la Ciudad de México. Por aquí, pero Messi no se salva de la lluvia, aún no se recupera y su arranque de la liga corre peligro. Está en duda su participación frente a los Asuna. Y también llueve en el mundo del espectáculo, Tormentón para Río Roma. Y es que hay rumores de que podrían separarse en el 2020 y hacer sus carreras por separación. ¡Wow! ¡No separen! ¡Wow! Oigan, donde sí va a llover, pero bien fuerte, es en el estado de Sonora, también allá por Chihuahua, también fuertes tormentas, así que mi gente, prepárense. Y el sol, bueno, hoy el Monterrey, después de la tormenta viene la calma, hoy Monterrey estará disfrutando de temperaturas extremadamente calurosas. ¡Ay, qué rico solecito! Y el que anda muy, pero muy soleado, es José Ángel López, que debutó con el América. ¿Y qué creen? ¡Sí! ¡Vamos a la Antelpa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Niñas, ¿quieren ver el sol? ¡Claro! ¿Quieren ver el sol? ¡Claro! Pues aquí en la estrella tenemos la serie de Miguel, pero mucho sol también para Ángel Gabriel, el hijo de Gloria Trevi, que ya prepara su primer video musical bajo la supervisión de su mamá. ¡Eh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Eh!